Un gran número de personas se dieron cita el pasado fin de semana en Calatayuz en las diversas actividades que organizadas desde el Ayuntamiento de Calatayuz se celebraban para conmemorar los 50 años ya que hace que se iniciaron los primeros trabajos arqueológicos en el yacimiento de Bilbilis. Había actividades programadas tanto en el Museo de la Ciudad Bilbilitana como en el propio yacimiento romano. El Ayuntamiento de Calatayuz y la Diputación Provincial de Zaragoza habían organizado unas jornadas de recreación histórica para el pasado fin de semana en Calatayuz con diversas actividades que se realizaron en el Museo de la Ciudad y también en el yacimiento arqueológico de Bilbilis. El viernes por la tarde tuvo lugar un ciclo de conferencias en el Museo a cargo del profesor Manuel Martín Bueno, director del Centro y de las Excavaciones, que expuso el trabajo desarrollado en 50 años de trabajos arqueológicos en Bilbilis. También participaron en este ciclo otros profesores. El Museo de Calatayuz también acogió los talleres del sábado a cargo de Legio IV Macedónica y los grupos Ideo y Bonadea. Pero el acto central del programa fue el domingo por la mañana en el Foro de la Ciudad Romana de Bilbilis. Allí hubo una exhibición en la que participaron tres grupos, Legio IV Macedónica, Legio VII, Claudia Pía Fidelis y Ludus Augustus, y se desarrollaron dos talleres relacionados con los juegos y la gastronomía romana. El Departamento de Turismo habilitó un autobús gratuito con salida desde la estación de autobuses para acudir al yacimiento. El concejal de Turismo, Museo y Yacimientos en el Ayuntamiento, Sergio Gil, recordaba la apuesta que se ha realizado este año por los yacimientos. Según dijo, se ha ampliado la partida destinada a trabajos arqueológicos y se han realizado mejoras en Bilbilis que han consistido en labores de limpieza, instalación de paneles informativos con códigos QR y realidad aumentada. Con estas jornadas se pretendía acercar el pasado histórico bilbilitano a la ciudadanía y promover los yacimientos como atractivo turístico de la comarca. En las actividades también colaboraron la Asociación de Amigos de Bilbilis y el equipo de arqueólogos que desde el pasado 10 de julio y hasta finales de mes participan en la campaña de excavaciones. Vamos a hablar con Sergio Gil, concejal de Turismo. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, ¿qué pasa hoy en Bilbilis y qué ha pasado durante esta semana y este fin de semana en Calatayud? Bueno, pues empiezo por la segunda pregunta. Durante todo el fin de semana lo que hemos querido ha sido conmemorar o dar un pequeño reconocimiento a los 50 años de excavaciones y de estudios que tan interesantes y que tanto ha percutido a la sociedad bilbilitana. El reconocimiento a Martín Bueno, a Carlos Sáenz como co-director de los yacimientos y del museo y de todos los trabajadores o estudiosos que han pasado por aquí de diferentes universidades. Ayer comentaba con Martín que alrededor de 5.000 estudiosos universitarios han venido a la ciudad o el yacimiento de Bilbilis para desarrollar sus estudios en la universidad. Es algo increíble el que tantísima gente han impartido clases aquí con sus prácticas y dando este valor y sacando estos monumentos tan interesantes que nos dejaron en herencia los romanos. Empezamos el viernes, empezamos con tres conferencias que fueron muy interesantes, con una afluencia muy relevante y pasamos luego al día siguiente, el sábado, donde hubo talleres de gastronomía, cómo cocinaban, cómo se alimentaban los romanos y las tropas romanas y bueno, como hoy ya estáis comprobando y estáis viendo hoy domingo, pues el disfrutando con una recreación, con una actividad de la centuria, luego actuarán en la curia, luego actuarán también los gladiadores, quizás lo más interesante o lo más llamativo, puesto que es lo más mediático que han sido los gladiadores. El interés de esta actividad, de esta recreación y de estas actividades que hemos desarrollado durante todo el fin de semana es conocer nuestro crecimiento, conocer nuestra historia, ponerla en valor, seguir trabajando, intentar tras financiación para que esta historia viva se siga manteniendo, se siga estudiando y tenga una apuesta para el turismo atractivo y que sea un punto clave de interés en el imperio romano o en los yacimientos romanos. Bueno Sergio, es el primer año que se celebra en el yacimiento de Bilbilis estas jornadas de recreación histórica, ¿se va a seguir apuestando por este tipo de fiesta? Por parte del ayuntamiento y en este caso diputación provincial que ha hecho posible esta actividad de este fin de semana, se va a seguir trabajando y se va a seguir luchando por lo que os decía anteriormente, el seguir esta realidad, esta apuesta en valor, el que haya una señalítica acorde, el seguir luchando y trabajando para que el día de mañana sea más reconocido si cabe el yacimiento arqueológico del Bilbilis y el legado que nos dejaron. Bueno y se ha puesto un servicio de autobús gratuito para la gente que hoy quisiera subir hasta aquí, hasta el yacimiento de Bilbilis. ¿De quién ha sido esta magnífica idea? Bueno, el departamento de turismo, yacimientos, hostelería y museos que me enorgullece el dirigir, pues tuvimos a bien el que todas las personas, quizás personas que no pudieran conducir o bien porque no tuvieran su carrera de conducir o su vehículo o su condición física tuviera este acceso hasta aquí y pudieran venir a disfrutar de este maravilloso día, además que nos está acompañando el tiempo, aunque hace mucho sol nos está acompañando. Y bueno, sin más, el intentar que se acerque contra más gente mejor, también quería decir, ha sido uno de los años donde más personas hemos aglutinado en el Bilbilis. Cuando más se está aumentando con diferentes estudiantes que han pasado por el yacimiento, ha habido alrededor de 100 personas. Hoy, en el yacimiento arqueológico de Bilbilis, estaremos alrededor de 450-500 personas. La verdad es que nos enorgullece y te da más fuerza para seguir trabajando y para dar a conocer nuestra historia en la cual todos los bilbilitanos nos sentimos orgullosos. Bueno, pues ya lo ven, Sergio Gil, concejal de hostelería, concejal de turismo, concejal de museos y concejal de yacimientos. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros. Y también este fin de semana en la ciudad bilbilitana se clausuraba con gran éxito un ciclo más de esas noches de verano que impulsó el área de cultura del Ayuntamiento de Calatayud para las noches de verano de este mes de julio. Este fin de semana concluyó el programa cultural que ha llevado durante el mes de julio actuaciones musicales a espacios al aire libre de Calatayud. Desde el 1 de julio y durante todos los fines de semana, grupos locales han realizado conciertos en la Plaza del Fuerte y el Seminario de Nobles. Este fin de semana pasado fue el turno del grupo de Jotas Virgen de la Peña y de la agrupación musical Pascual Marquina que actuaron en el Paseo Varón de Barsaje. La noche del viernes fue el turno de las Jotas, mientras que la música de banda celebró su concierto el sábado. Este ciclo cultural ha sido organizado por el Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Calatayud con la colaboración de todos los grupos participantes que engloban a más de 230 personas en seis actuaciones. Para el concejal de Cultura José Manuel Jimeno, todos los actos han contado con mucho éxito. Agradeció la participación del público y la implicación de los grupos musicales que demuestran, dijo, su calidad musical en cada actuación que realizan dentro y fuera de la ciudad. El objetivo del Ayuntamiento es mantener esta propuesta cultural en próximos veranos. ¡Gracias! 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 Y antes de terminar este espacio, también recordarles, por si alguna persona está interesada en acudir, que esta tarde se celebrará la sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Calatayud. Será a partir de las siete y media, como siempre, en el Salón de Plenos de la Antigua Casa Consistorial.